Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy en directito una vez más tirando summons a los banners de Grand Cross porque banner que entra, banner al que tengo que tirar, es lo que hay. ¿Por qué? Porque está Freyr, porque son héroes de collab, porque son héroes exclusivos no lo puedo evitar. Llevo diciendo, desde que se fue el banner de R0, no vuelvo a tirar hasta que tenga mil diamantes pues oye, me quedo a cero en todas las actualizaciones, es realmente increíble. A ver si después de esta colaboración ya puedo relajarme un poquito y empezar a ahorrar de cara a final de año. Y digo a final de año porque seguramente después de esta collab venga algo súper gordo. Yo creo que después de esta collab viene Mael, no sé qué pensaréis vosotros dejádmelo en los comentarios, pero yo creo, sinceramente, que después de esta collab viene Mael sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Pues porque nos han vaciado, nos han vaciado los bolsillos, nos han metido una collab, luego un banner muy pero que muy jugoso de festival, con Merlin, pero con muchas cosas muy interesantes dentro y luego otra collab. O sea, es que si no quieren sacar los dos diamantes para algo gordo, sinceramente no sé qué es lo que están intentando. Pero bueno, ¿qué es lo que busco de este banner? Obviamente, los cuatro personajes nuevos, Naofumi, Rastalia, Filo y también... no, Kizuna no. Los tres primeros, Naofumi, Rastalia y Filo. Como me salga una Kizuna, me voy a enfadar bastante fuerte, pero aparte, lo más importante, lo sigo diciendo, la razón por la que tiré una barbaridad de diamantes, 1200 diamantes al banner de Merlin. Freire, lo necesito, me hace falta, es imprescindible en cualquier cuenta y quiero que me salga. Posibilidades, muy pocas. Fe, también, muy poca, la verdad, no os voy a meter, ni siquiera está la fe bastante alta. Pero bueno, vamos para allá, vamos a tirar, he tirado ya tres multis porque me he levantado esta mañana muy pronto y no he podido esperar y me quedan 190 diamantes, es que no voy a llegar ni a las 300. Es lo que hay, no puedo evitarlo. Ni le voy a meter pasta a este juego, no tengo intención de hacerlo. Así que, pues bueno, a ver si tenemos suerte con lo que tenemos y con lo que vayamos consiguiendo en estas dos semanas de colar. Vamos para allá con este primer multi, cuarto multi, a ver si tenemos suerte. Cerdito, marquita, está bien. Me bendice la multi por el chat, mi mamá, muchas gracias. Maravilloso. Espero no estar molestando por aquí, yo creo que no, yo creo que estoy bastante bien situado para ver la maravillosidad por aquí, ¿verdad? Bueno, pues absolutamente nada. Me da a mí que esto va a ser muy rápido. Los tres multis, bueno, ahora cuatro que he tirado, todos vacíos. Todos vacíos, 120 diamantes tirados a la absoluta basura. Es lo que hay, espadita de Liss, marquita, tenemos SSR. Se celebra. Se celebra. ¿Qué queremos? Naofumi, Filo, Ractalia. Muy feo que quizá una tenga Raytap. Tiene sentido, pero muy feo. Vamos a ver si sacamos a Frey. Vamos para allá. Cualquier otra cosa del banner es una mierda. Los fillers de... de Coinshop... Es esto una absoluta mierda, la verdad. A ver si hay un fakeout. No había animación de nada, no había animación de pecado, no había cerdo. Así que vamos a ver si sacamos... si tenemos suerte, vaya. No has tirado ni la mitad que yo, ya has sacado más de... ¿Cómo que no has tirado ni la mitad? ¿Cuánto has tirado tú, Russell? Yo quiero a Freyr, de verdad. O sea, puede no salirme ninguno de la collab y sacarme a Freyr. Que me voy contento, os lo digo muy en serio. Por cierto, en la segunda parte del evento habrá el eventito de cofres de Hawk. Ahí a lo mejor podemos rascar unos cuantos diamantitos más. Estaría bastante decente. Va, dame a Freyr, perro. Dame a Freyr, perro. Tú no eres Freyr. Eres rojo, pero no eres Freyr. Tú eres verde. No me interesas. Evidentemente. 6 de 6. Medalla de Supera Winky. Muchas gracias, juego. La verdad. Muchas, muchas, muchísimas gracias. 150 diamantes de momento. Siguen tirados a la basura, la verdad. Espada de Liz. Marquita. Está bien. Soy mala persona por hablarme de esto. Evidentemente, sí. Sí, así es. Sí eres. No lleva a la puerta. No lleva a la puerta porque habrían abierto. Joder. Pues nada. Claro, digo. Si vamos a tirar... Si seguimos así y no sacamos ningún solo SSR más. Porque han sido 150 diamantes, un SSR. Se va a seguir manteniendo, la verdad. Lo más normal sería que se siguiese manteniendo. Y eso haría que hasta las 300 no saquemos ninguno más. Y, pues honestamente, como si no hubiésemos sacado nada con el Ludociere. Como si no hubiésemos sacado absolutamente nada. Me dice Hugo el Demoni. Aguantamos. Y creo que tengo el perro en la puerta. Que quiere entrar. Voy a abrir la puerta. ¡No seas azul! Y en posibilidades... Ah, bueno. Pongo el perro en la puerta. No es azul. Hay posibilidades, gente. Es posible. Es posible. ¡Dámelo! Aguantamos. Dame un brillito arcoiris. ¡Bien! Uno. Uy, aquí hay fake out también, ¿eh? La esperanza es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde. Qué puta suerte. Pero qué puta suerte. Si va a ser otro Ludociel. ¿Cómo que suerte? ¿Suerte de qué? ¿Suerte de qué? Otro Ludociel. ¿Para qué quiero yo otro Ludociel? Mira, ahí está. Ludociel. ¡Vamoo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Hacía falta ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya me puedo usar los lobos! ¡Yo! Bueno, a ver. Ya me puedo usar los lobos. Eso es muy optimista por mi parte. Ha salido Freyr. Ya está. O sea, el banner me puede escupir todo lo que quiera. ¡Ha salido Freyr! ¡Toma! Es que era lo único que me hacía falta. De verdad. Era lo único que me hacía falta. ¡Oh! ¡Cuántos diamantes se tiraba a todos los banners en los que estaba este hijo de la gran puta! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Qué relajación! ¡Qué relajación! ¡Qué tranquilidad! ¡Muchas gracias por las felicitaciones, gente! Me alegro, de verdad. Me alegro que os alegréis. Me alegro que os alegréis, de verdad. Si sacas algo más de... Ahora hay posibilidades. A ver. Yo voy a seguir tirando absolutamente todo, obviamente. Ya era mucho peligro. Pues nos queda este multi, que es vacío, obviamente. Y tenemos el último. Ya no tenemos para más. Porque los siguientes multis ya tendrán que ser durante la celebración, como tal. Muy seguramente los grave y los suba a Shorts. Por hacer algo. Porque no tengo nada mejor que hacer, la verdad. Cerdito. Aguantamos. Espada de Lys. A mí siempre me gusta la espada de Lys. No sé a vosotros. A mí es la que más me gusta. Los tiques... No, los tiques ya me los he sacado y ya los he tirado. Me reventó el culo, gente. A ver. No me puedo quejar. Ni muchísimo menos, eh. Ni muchísimo menos. No me puedo quejar de absolutamente nada. O sea, estoy súper contento, de verdad. Súper, súper contento. Ya he sacado los 30 diamantes del laberinto. Los 10 tiques de las misiones. Ya lo he hecho absolutamente todo. Pero, eh. No tenemos ni una sola unidad de la collab. Tengo a freír. Ya está. Soy muy, pero como y feliz. Mira, mira. Dímelo, dímelo. Aquí. Dios, sí. Dios, qué felicidad, por favor. Qué maldita felicidad. Es que era la unidad que me hacía falta. Estoy muy contento ahora mismo, de verdad. Muy, muy, muy contento ahora mismo. Nada más. Me despido por aquí. Del vídeo de Summons. Obviamente seguiré tirando. Para ver si podemos sacar alguno de la collab. Pero lo más importante que era freír. Ahora ya sí que sí. Ya podemos dejarlo por finiquitado. Una tarea hecha. Ahora ya puedo solo tirar a los banners que me interesen. No a los banners que esté freír. Así que, maravilloso. Nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Me quedo en el directo. Pasad por los directos de Twitch. Los tenéis ahí abajo en la descripción. Nada más. Adiós. 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 Gracias por ver el video.